Aquí están todas las somas y los editores se los mando. Ah, pero ya acabaste afuera. Sí, todo, todo. Ah, bueno, vamos. Ya, ya te andamos. Falta, 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 falta para grabar las cosas, ¿sí o qué? Sí. Pero eso ya se hace en cualquier momento. Eso hace que me explican. Yo asco, Néstor. Yo no me llevo Carlos, si no me la tomo, pero hice fotos con asco. No, no, la gente sabe que yo una, yo una, yo una, yo una, yo una, yo una, ellos me van a regalar todo, yo dije que no. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando yo? Lo mejor que se puede tener en esta vida es pagarlo de uno, así no le quedaré bebiendo nada a nadie, ni un favor, ni imagen, ni nada. Pide que lo haces esto, lo pagas y te olvides, no te pueden pedir nada. Y bueno, pide que te quede ver con los muchachos. Papi, te esperas tu calor. Está maravillando eso, por allá se andró a hacer la polilla de... No, pero el andró no le paraba ahora. Papi, díamelo en 5, 10. Bueno, todo bien. Lo que necesite, por ejemplo, es un concurso también. Bueno. Ay, Dios lo bendiga.